Prolifera la contaminación de moscas en el fraccionamiento de las Américas, tercera etapa, debido a que el relleno sanitario se encuentra a unos cuantos metros de la colonia. Los habitantes del lugar manifiestan su inconformidad con las autoridades, tanto municipales como estatales, para que le den un mantenimiento a este basurero municipal. El problema más serio que tenemos ahorita es la proliferación de moscas. Se regresó el problema una vez más como en un principio. En estos días hemos sentido las abundantes moscas que entran en las casas, por lo que pedimos al señor gobernador que intervenga en el caso. No sé a qué están esperando, a que haya algunos niños que se mueren de la contaminación del basurero, la cercanía del basurero. Los habitantes temen que se pueda generar enfermedades en los menores, pues el olor y las moscas en el día son insoportables. Incluso mencionaron que los camiones de basura no pasan por la colonia a recoger las bolsas. Ya tenemos como ocho días que de nuevamente comenzó el problema de las moscas, que llegan, pero por mucho de que se limpie con cloro, se haga, de nuevo está el montón de moscas. Y estamos pensando que las enfermedades, sobre todo para los niños, los camiones que pasan a recoger la basura son las camionetas de promocasa, porque aquí el camión de basura no entra, son dos o tres veces a la semana que pasa. Y pues ahorita que viene el calor más que nada, pues se huele mal el basurero y por los niños no voy a venir, que a lo mejor no vaya a pasar algo grave que algún niño le pase algo, se enferme y ya nos hagan caso. Es que nos hagan caso, ya mandaron miles de oficios, peticiones y no hay respuesta de nada. Los habitantes del fraccionamiento exigen a las autoridades hagan caso a esta situación, pues ya es muy difícil mantener sus viviendas abiertas por los olores y la contaminación cercana del basurero. Promovisión, Paulina Gutiérrez. Gracias por ver el video.